Hola a todos, aquí Predaking con una nueva video review y hoy como podéis comprobar si os traigo otra figura de la tercera compañía y vuelvo a ser una figura de la línea reformated de la compañía master main creations en fin que os puedo decir sí pero si es que es mi compañía favorita además hace las cosas muy bien todo lo que hacen me mola si no todo casi todo el 99% de las cosas vale y este no podía faltar esto es esto es es que es espectacular espectacular es el r42 de cef el general básicamente de saurus vale de saras o como como queráis llamarlo de basado en los cómics de id w es una jodida maravillas la caja es muy grande como podéis ver por eso no me cabe bien aquí dentro del cubo no enfoca entera en la cámara pero bueno más o menos lo veis no es una jodida pasada estoy súper 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 contento con esta compra me parece de lo mejor que ha hecho master main creations en vamos de siempre pero pero de siempre yo sé que yo sé que suelo decir mucho esto con con mmc pero es que está yo creo que supera todas las demás con creces es una figura que ya sabéis que os traigo gracias a la colaboración que tengo con show z store tienda por excelencia para comprar este tipo de figuras transformers terceras compañías originales caos otras cosas otras marcas según dan un montón de mecas chavalillas con poca ropa un montón de cosas de japonesadas y de chinadas y hay un montón de cosas tenéis muchísimas cosas ya sabéis que están pegando muy fuerte con todo lo de joy toy warhammer 40.000 es una jodida maravilla sabéis que tenéis el tema los puntos la membresía los envíos baratos y rápidos sin aduanas el servicio post venta es jodidamente espectacular daos una vuelta por ahí ya sabéis abajo la descripción os dejo el enlace a esta figura y otras de mastermind para que echéis un vistazo si nos mola esto tenéis de todo para escoger pero daos una vuelta ya sabéis que pasando por allí y comprando allí no lo ayudáis sólo a él y a mí sino que os ayudáis a vosotros mismos show z store daos una vuelta en fin caja típica de mastermind en el sentido del diseño lo que es el diseño no por aquí todos los cuadraditos y demás aquí un color plano y las letras en en plata en este cromado vale muy chulo por detrás bueno lo el modo alterno y distintas poses no que se pueden hacer con la figura es espectacular esto nada que ver con tenerla en mano yo os digo que vais a ver fotos mías vais a ver este vídeo y aún así si no lo tenéis en mano no vais a saber lo espectacular que es esta figura totalmente recomendable sale también una versión basada en el g1 más que en el del universo y de w o sea que tenéis dos versiones para escoger esa no ha salido todavía ha salido primero éste pero échale un tiento la que más os guste comprarla no dejéis de pasar la oportunidad de quedaros sin las dos compras de una al menos en serio hacerme caso vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja dentro de la caja además de la figura probablemente dicha en su modo robot ojo como siempre para no variar tenemos una serie de accesorios y por supuesto las típicas instrucciones y la típica card de mastermind creations de una típica porque bueno porque la card es de plástico rígido muy muy chulo siempre eso eso es de agradecer y las instrucciones siempre son iguales vienen por un lado las instrucciones y por el otro lado si le damos la vuelta viene un cómic del personaje mezclándolo con otras figuras de la línea con otras personas que van a salir o algunos existentes dentro universo de las figuras de w aunque no saquen figuras vale es una pena aquí sale star saber y víctor y leo molaría mucho lo sacaran pero me da a mí que no me da a mí que eso no va a salir me da a mí que no porque hace ya mucho tiempo y seguimos esperando no tenemos noticias todo bien las instrucciones de mastermind creations ya sabéis que también pero vídeos fijaos siempre en vídeos para las transformaciones que más tenemos bueno pues tenemos este rifle característico de este personaje bien cumple es su rifle ni más es que tampoco hace poco hace nada esto no tiene nada es un cacho de plástico viene esto que está bastante chulo esta bola con pinchos vale este man cual creo que se llama no puede ser la cadena de metal vale muy muy chulo cumple solamente hasta que como he visto se puede meter por aquí vale esto se puede poner aquí se tiene un par de agujeretes esto encaja ahí dentro fijaos vale muy chulo la verdad es que es muy chulo tenemos la espada la espada chulísima de los caballeros de cybertron estos de que se perdieron en fin yo ya ni me acuerdo de las cómics de w lo puedo asegurar vale pero echarle un vistazo molan molan mucho incluye esta pieza vale que es para para colocar la espalda perdón la espada en la espalda de del personaje de la figura del muñeco del robot del modo robot y luego pues como no puede ser de otra forma tenemos aquí al tigre al lado leoncito al lado que es característico de este personaje original es un bris force bris force vale básicamente se convierte en el pecho del del modo robot ya sabéis que en la serie original tenía un pájaro y este tigre a las dos cosas el pájaro no lo han puesto en este w por el diseño porque no lo tiene no lo trae pero en la versión que uno que van a sacar sí que incluye también el pajarito vale muy muy chulo está bastante bastante articulado no totalmente pero bastante la boca abre y cierra fijaos qué gozada no mueve la cabeza pero las patas y que van en ball joints con lo cual tienen bastante rango de movimiento pero es que luego además tienen bastante bastantes bastantes articulaciones de forma que podéis ponerlo haciendo posesitas y volando y saltando y en fin no de distintas maneras las alas se mueven también la podéis poner como queráis y en fin muy 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 guapo tiene la cola aquí mucho la verdad que está muy bien hecho quizás ya os digo me hubiera molado que moviera la cabeza que tuviera un ball joint en la cabeza y la moviera pero bueno pero pero creo que cumple que cumple sobradamente muy chulo y bueno aquí tenéis el pollo no vamos a echarle un vistazo el pollo dinosaurio estilo total y de w muy 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 chulo es una jodida pasada esta figura incluye metal ojo es de las pocas figuras de la línea reforma y te que tienen metal tiene bastante metal pero claro pero por el volumen y el peso lo han tenido que poner para equilibrarlo y me parece cojonudo me parece una jodida maravilla el acabado es una pasada el tema de la pintura el plástico la calidad del plástico no tiene es que en fin no tiene parangón mmc me parece de lo mejor que hay cumple sobradamente este modo interno o sea no sé si esperabais otra cosa no lo puedo entender porque no lo entiendo porque al final este es el modo dinosaurio pollo de w no es que me parece una maravilla súper articulado además bueno estos pinchos de aquí abren y cierran son de plástico blando vale no como estos de aquí que son más rígidos la boca la abre y la sierra también la cabeza va en un bolllo y no pero gira ahí luego además tiene hacia arriba y hacia abajo el cuello gira se me ha soltado de aquí pero vamos el cuello gira luego además tiene distintas articulaciones en el cuello para ponerlo más rígido o más más doblado los los bracitos van en un bolllo y con lo cual tienen un buen rango de movimiento además de distintos fijaos y aquí guía guía aquí guía aquí guía aquí tienen las tres uñas van separadas la mano gira fijaos es que es que tiene tantas cosas no tiene cintura en este modo no la tiene sobre todo es debido a estas piezas de aquí que tenéis que tener mucho ojo con ellas luego los contaré en el modo en el modo robot las patas son los brazos del modo robot giran articulación de rodilla doble de hecho los pies tienen esta articulación hacia delante y hacia detrás luego además basculan tiene cierto grado de basculación estas garras las de los extremos se abren la garra de atrás también tiene esta basculación hacia arriba y hacia abajo aquí también bascula un poco más aquí en esta guía de aquí es una jodida maravilla la cola la cola es de kitipón es uno es una de las armas es el escudo pero va aquí en medio puesta de la mejor manera que podáis ahí vale la cola tiene este movimiento hacia los lados hacia arriba hacia abajo aquí esta parte de aquí también se mueve hacia arriba y hacia abajo es una pasada esto es de kitipón porque se convierte en el escudo vale no forma parte de la transformación y luego las alas fijaos tiene este movimiento aquí luego tiene este movimiento aquí arriba aquí abajo luego las alas cada una de las plumas o como lo queráis llamar van por separado una pena que no se quiten se conviertan en espadas o algo de eso pero pero bueno pero no hace falta tampoco yo que cada vez que este tipo de alas lo único que quiero es que es que haya espadas no me parece una jodida pasada os lo pongo aquí con overlord también de mastermind de w para que veáis el tamaño del modo alterno vale es grande esta figura es muy muy grande el overlord es inmenso vale entonces más o menos os hacéis una idea yo digo que me está ocupando todo el cubo son muy 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 grandes muy chulo la verdad que quedan espectaculares juntos bueno yo os tengo aquí a alguno de zaras de saurus de cefas o lo queréis llamar en su modo robot y es una jodida maravilla es espectacular o sea cualquier cosa que diga es quedarse corto en las fotos los vídeos nada le hace justicia a lo que es tenerlo en mano se traerlo en mano es es que en fin es que no tiene nada que ver es que que no que no que no que es que no puedo explicarlo de ninguna otra manera es espectacular como digo tiene además bastante metal tiene los pies son de metal se nota muchísimo a la hora de cogerlo tiene tiene metal repartido por varias zonas de las piernas en parte del cuerpo es espectacular la figura del acabado es el acabado es que fijaos fijaos la cara antes se me pasó como lo tienen una bolsita aparte y olvidé cuando hablaba de las cosas de los accesorios que trae comentar que incluye dos tornillos y un mini destornillador para que la tornilla y las alas que no hace falta hacerlo yo las tengo puestas en atornillar los sigo teniendo guardados y se quedan perfectamente vale pero bueno por si queréis cambiárselas o quitárselas o lo que queráis que vosotros lo sepáis y luego además incluye aparte de esta sujección aquí para la espada otra que no sé si es para colgarle el rifle porque un poco más ancha no lo sé la verdad y una segunda cara de hecho esta segunda cara es la que trae puesta que tiene como una sonrisita vale la que trae quitada es la que le tengo yo puesta que es la cara seria y que me parece mucho más molona mucho más espectacular de todas formas ya sabéis que abajo la descripción tenéis el acceso a mi instagram y ahí tenéis fotos de este que subí hace ya un tiempo cuando cuando lo recibí vale por si queréis ver el tema de las caras y demás la figura es una jodida pasada le tengo puesto el escudo y las armas no en las manos para que veáis los sitios donde se pueden colocar hay más sitios podría hacerlo de distintas maneras vale pero bueno que sepáis que tiene estos agujeros aquí donde podéis colocarle el escudo aparte de por supuesto colocárselo en las manos vale el arma lo mismo os digo esto quitáis la bola y le podéis poner la bola le podéis poner el arma es que el rifle con con la bola ahí abajo no no lo coge bien la mano vale y por supuesto la espada podéis quitársela de aquí y ponérsela en las manos también fijaos el detalle como el escudo de escéptico en ahí es que me parece me parece en fin una jodida pasada vamos a quitarle esta piecita de aquí y es que la figura fijaos el acabado fijaos en los detalles la pintura los colores el plástico es espectacular la calidad el peso tenerlo en mano y es que es que es una jodida pasada fijaos todos los detalles que tiene toda la pintura es una maravilla y es que la cabeza la cabeza es una pasada y con la cara ya está ni os cuento esto por supuesto es de aquí tipo de hecho más sencillo de quitar y de poner de lo que a mí me gustaría vale posiblemente lleva estos dos pegs que entran en estos dos agujeros y a veces estás toqueteándolo haciendo poses y demás y se cae vale antes de seguir comentar en la transformación cuidado porque esta pieza de aquí toda esta pieza negra donde van las los brazos que antes estaban abajo agarrando las piernas que por eso no giraba la cintura tienen un botón aquí detrás a ver es que no sé este de aquí no lo vais a ver pero aquí hay una pieza que es que no parece un botón pero es un botón vale si pulsáis ahí se suelta de aquí entonces tenéis cuidado porque hay gente que lo ha roto o que ha estado a punto de partirlo porque para transformarlo no se ha dado cuenta del botón creo que no viene las instrucciones explicado o no todo lo bien que debiera vale entonces veis pulsáis y encaja perfectamente y esto no se mueve de ninguna manera entonces tenéis cuidado para ambos modos a la hora de a la hora de soltarlo vale bueno ahora le pongo esto vamos a mirar el tema de las articulaciones en la cabeza para un volumen de todas formas tiene más rango de movimiento porque esa pieza se levanta puede mirar también hacia abajo con hacia arriba fijaos el rango de movimiento que tiene los brazos trinquete acordaos que eran las patas del modo dinosaurio pollo tocan en las alas de atrás pero tiene 360 grados esta pieza de aquí que se mueve no sé qué sentido tiene hay gente que habla de ella mira se mueve esta pieza lo hace no sé por qué no sé cuál es el sentido de que apunte hacia arriba hacia abajo pero bueno que sepáis que se mueve vale luego tiene por supuesto esta articulación aquí hacia afuera en el hombro tiene giro de 360 grados encima del codo tiene doble articulación de codo ahí y las manos los dedos son totalmente articulados fijaos que son como garras es que es y de w a tope y la mano gira 360 grados además de subir y bajar un poco luego tiene articulación de cintura 360 grados y tiene por aquí adelante trinquete vale aquí para que veáis va muy rígido tiene dos posiciones más son tres posiciones distintas luego las piernas podéis levantar esto por supuesto vale y tiene trinquete hacia delante trinquete hacia atrás hasta aquí trinquete hacia afuera tiene giro encima de la rodilla y tiene doble articulación de rodilla de trinquete ambas la de arriba va bastante más rígida que la de abajo luego los pies tienen un gran rango de movimiento debido a la transformación pero bueno el caso es que se mueven muchísimo tienen aquí hacia delante hacia detrás bascula luego toda esta parte de aquí esta pieza de aquí detrás también entonces al final la figura pesa es bastante aparatosa pero tiene un rango de movimiento espectacular y podría hacer una pose fijaos el giro que tiene el pie que es el pie entero es toda la pieza con lo cual es bueno es espectacular es que es una jodida pasada yo digo que quizás lo peor la forma de sujetar esto no solamente con ese enganche pero es que es que fijaos es una maravilla bueno las alas por supuesto tienen el mismo rango de movimiento que en el que en el dinosaurio podéis ponerlas como queráis a mí es que me gusta que las lleve recogidas vale pero vamos que podéis colocárselas como os venga en gana como más os mole a cada uno la pose me parece espectacular es una jodida maravilla es una pasada de figura os lo pongo aquí con carnifex para que veáis como quedan como quedan juntos espectaculares la verdad es que bueno carnifex es inmenso no carnifex es es muy grande es un mamotreto entonces eso es una jodida maravilla la verdad pero quedan espectaculares juntos y de w a tope chicos es que es una jodida pasada estoy contentísimo con esta figura me parece una jodida maravilla como digo una de esas figuras que hay que tener en mano y no ver en vídeos ni en fotos para darse cuenta de lo espectacular que es del mismo que le han puesto de las ganas que hay detrás en el diseño y de cómo han conseguido plasmar al personaje totalmente y es que espectacular es que la tenéis en mano y se nota como digo se nota muchísimo eso no el mismo y las ganas de hacerlo de hacerlo bien me parece me parece impresionante fijaos que además es muy grande es cierto que obrelor es mucho más grande el carnifex pero es es una jodida pasada la verdad es que la figura es es que es una maravilla está totalmente recomendada así si en el momento habéis pensado haceros con ella o no yo no lo dudaba si os mola más el g1 tirad a por la versión g1 pero me parece me parece una figura que no puede faltar en ninguna colección es que es una figura de 10 no hay no hay más claro obviamente si os gusta el personaje ya sea el de idw o el de o el de lo diré el g1 pues os tirará más o menos no pero pero yo os digo que merece muchísimo la pena tenerla es es una maravilla ya sabéis que si os mola aquí abajo en la descripción os dejo el enlace a chocetastor tienda por excelencia para que os hagáis con ella o cualquier otro transformer o figuras de muchas otras compañías lo que os comenté al principio el tema de la membresía los puntos los envíos el servicio por venta es espectacular tiene unos precios maravillosos encima con los descuentos y demás pues es que además siempre tiene siempre tiene artículos en descuentos siempre ofertas siempre ofertas es espectacular yo os digo dos una vuelta si os pasáis por ahí seguro que encontráis algo que os mola si no esté cualquier otra cosa ya sabéis que si compráis ahí lo ayudáis a él a mí y sobre todo a vosotros mismos chocetastor daos una vuelta enlace en la descripción en fin nada más hasta aquí la vídeo review de hoy que espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle a like suscribiros al canal compartirlo en vuestras redes sociales que eso siempre ayuda mucho y nos vemos en la próxima vídeo review muchas gracias por todo chavales hasta otra chau